desde la Constitución, desde el respeto a los derechos humanos. Esa es la policía que queremos y que necesita nuestro pueblo. Espero de ustedes el máximo compromiso, espero de ustedes la lealtad absoluta con el presidente, con el ministro, con su comandante, con sus superiores, con sus iguales, con sus subalternos y fundamentalmente la máxima lealtad con ese pueblo de donde ustedes mismos vienen y que está esperando de ustedes su protección, su trabajo, su esmero, su ética y su permanente encuentro con ellos en las calles de Venezuela. Muchas gracias y buenas tardes.